Un besoar en los gatos se refiere a una acumulación de material no digerible en el estómago o el intestino del gato. Estos materiales pueden incluir pelos, fibras de alimentos, cuerpos extraños u otros objetos que el gato ha ingerido. El besoar puede formarse en una masa compacta y sólida que puede causar obstrucción o dificultad para que los alimentos pasen a través del sistema digestivo del gato. En estos animales los besoares más comunes son los tricobesoares que están compuestos principalmente de pelos. Recordemos que estos animales son conocidos por el cuidado meticuloso de su pelaje y pueden ingerir grandes cantidades de pelo durante el acicalamiento. Estos pelos generalmente se pasan a través del tracto digestivo sin problemas pero en algunos casos pueden acumularse y formar un besoar. En estos casos causan síntomas como vómitos recurrentes, pérdida de apetito, letargo, dolor abdominal o cambios en los hábitos de eliminación. Si se sospecha la presencia de un besoar en el gato es importante buscar atención veterinaria de inmediato. El tratamiento puede incluir medidas conservadoras como cambio en la dieta o administración de laxantes para ayudar a pasar el besoar de manera natural. En pocos casos puede ser necesaria la intervención quirúrgica para eliminarlo si está causando una obstrucción grave. Es importante tener en cuenta que la prevención es fundamental para evitar la formación de besoares en los gatos. Esto se puede lograr mediante el cepillado regular del pelaje para eliminar los pelos sueltos y la administración de alimentos especiales formulados para ayudar a prevenir la formación de besoares como las dietas ricas en fibra. Consultar con un veterinario es importante para obtener recomendaciones específicas para la prevención y manejo de besoares.